Hola, yo soy Eritra y ya estamos en la jornada número 10. De nuevo tendremos partidos de revancha, en los cuales estarán midiendo nuevamente en la greta del invocador para saber quién la dominará. Seremos testigos del desempate entre Cream Esports y Arctic Gaming México, quienes llevan exactamente el mismo número de partidos ganados y perdidos, con la diferencia de que en las partidas de ida, Cream venció a Arctic, con lo que este tiene que ganar la revancha para obtener puntos y subir a la tabla. Veremos también si avanza en el juego de Eastern, quienes se acaban de perder en la jornada pasada en contra de Anahuac y en esta ocasión se estarán enfrentando al número uno en la tabla, Estralisports. Acompáñanos en twitch.tv-lbpmx, en punto de las 7 de la noche. División de Honor.